¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado Buenas tardes, reiteramos el saludo y como siempre el agradecimiento a nuestro telecentro y a nuestra emisora por darnos la oportunidad de mantenerlos informados acerca de la situación de la COVID-19 en nuestro país y en nuestro municipio Hoy se encuentran abiertos cinco controles de foco de COVID-19 Tenemos que informar a nuestra población que como pudieron escuchar el municipio especial Se convirtió en el decimoquinto territorio que se encuentra afectada por COVID-19 ¡Gracias! 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 Una de las medidas que tomó el MINSAC fue certificar un grupo de médicos y técnicos para enfrentar lo que era la parte clínica y técnica del nuevo coronavirus COVID-19 Estuvimos del 6 al 8 del mes de marzo del 2020 actualizándonos, conociendo y preparándonos para la certificación sobre el nuevo coronavirus Todas las personas que dieron la capacitación tuvieron en sus manos un material actualizado sobre la COVID-19 Unido a la capacitación que se nos dio, entonces el doctor Jorge encabeza la certificación en los centros de trabajo y en los centros científicos y asistenciales de nuestro municipio ¡Gracias! 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 Es el personal que va a estar en la primera línea, en la primera línea de tratamiento, una mayor exposición a la enfermedad Lo que hemos hecho es perfilar esta preparación hacia específicamente el tratamiento de esta enfermedad y de sus complicaciones Lo importante era que le llegaran la información a todo el mundo y así preparamos esa información y la pudimos dar lo mismo en el hospital, en la capacitación o en un policlínico o a los médicos de familia en su preparación habitual que hacen los sábados por diferentes temas o locales tan diversos como en el puerto, por ejemplo, o en el aeropuerto o en la base de transporte de ómnibus Lo insistíamos que la mayor debilidad que hoy tenemos todavía aquí en la isla es que las personas no acaban de tener la percepción de que esta es una enfermedad de alto riesgo de transmisión Realmente era una incertidumbre total, no conocíamos nada de la enfermedad, o sea, prácticamente nada de la enfermedad Se estaba haciendo un estudio del comportamiento a nivel mundial de la enfermedad, pero bueno, a nivel de territorio realmente no habíamos ni teníamos la magnitud de que ni creíamos que íbamos tener la magnitud de enfrentar una pandemia como la que enfrentamos acá en el territorio Realmente los protocolos comenzaron con algunas medidas, se fueron perfeccionando en el transcurso de los días Inicialmente pensábamos que una medida que aplicaríamos en el territorio que nos iba a dar resultados, la vía práctica nos dio que mientras con más rigor se aplicaran las medidas, realmente íbamos tener los resultados más rápidos y así fuimos aprendiendo durante todos los días Música Música Y lo que queremos evitar que se nos pueda mover cualquier personal que contenga o porte la enfermedad y nos pueda complicar algún poblado de la isla de la Juventud La población tiene que tener y comprender que las medidas que estamos tomando son en virtud de seguir protegiendo la salud de las personas acá en el territorio Música El 50% de la población de la isla de la juventud es muy diverso también porque tenemos personas que viven en Gerona pero entonces compran en Sierra Caballo, compran en La Fe, personas de Sierra Caballo que compran productos acá en Gerona Las principales redes de mercado están en la ciudad de Nueva Gerona Entonces tuvimos que buscar alternativas no solamente del Consejo de Defensa sino también desde el subgrupo de alimentos, del subgrupo de energía con los combustibles Bueno, tuvimos que tomar varias decisiones en función de que se afectara lo menos posible Música Llegaban asustados, llegaban con mucho miedo porque era además lo que sentían acá afuera en la ciudad porque había mucho ruido con este asunto y siempre nosotros explicábamos el hecho de por qué estaban allí y que además que era un hospital de campaña que tenía todas las condiciones para atenderlos y para evitar de que si algún positivo llegaba con ellos fueran a contagiarse Música Créeme que uno siempre siente miedo pero quizás el valor está en sobreponerse a ese miedo y saber que uno tiene que cumplir con una tarea que por encima de todo es una de las más importantes y más lindas que alguien que trabaja en salud pública puede hacer que es salvar vidas Música Es como cuando tú donas la sangre que no sabes a quién se le va a poner la sangre que donaste pero lo que tú sí sabes es que vas a salvar una vida y por ello lo hace además nosotros hemos crecido nacimos y hemos crecido en una revolución que nos lo ha dado todo y que más podemos hacer nosotros para salvar esa revolución que nos sea darlo todo alguna vez nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la nota de nuestro himno que morir por la paz y de vivir Música Buenas tardes les reiteramos el saludo agradecemos nuevamente a los medios a través de nuestro telecentro y la emisora Radio Caribe por darnos la oportunidad de mantener informada a nuestra población acerca de la pandemia originada por el COVID-19 se recibieron 226 resultados con esto se eliminan las muestras que teníamos pendientes en el IPK resultando de ellas 10 positivas muy bien y 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 Yo me sentí en la cuarentena triste, ya que no podía salir de ningún lugar. Me asomaba al balcón y veía a todo el mundo caminando, dirigiendo de un lugar a otro. Y yo sin poder salir de aquí. No me esperaba eso. No pensé que otras personas me iban a celebrar mi cumpleaños. Y me sentí muy bien porque eso fue un regalo. Desde el punto de vista humano me siento realmente reconfortada. Estoy haciendo algo por mi comunidad. Compañeros, venga a coger el pan. Al principio fue algo como ayudar a mi mamá. Ya después se convirtió en un compromiso con la patria, con la revolución, también con mi escuela. Muchas, muchas cosas me vienen a la mente. No sé, recuerdo de haber conocido a personas nuevas. El hecho de haber contribuido con el país de una forma u otra. No soy doctora, pero bueno, mi grano de arena fue colaborar con la ayuda en medicina, en mandado. Ese niño vivía en el segundo piso y cada vez que me veía pasar por aquí, yo tenía que ir a 47, me decía, mensajera, Montes, mensajera, deme una vuelta. Entonces yo le dije, cuando se termine la cuarentena, te prometo que te voy a dar una vuestecita aunque sea aquí. Todo eso me viene a la mente. Uno no quisiera volver a pasar por esas cosas porque sería una cosa negativa, pero por lo menos sentirse satisfecho de que uno en algún momento pueda hacer algún bien por otra persona, aunque no la conozca. Yo estuve allí por voluntad propia. No fue que nadie vino a buscarme a mi casa. Tienes que estar allí. Yo solita fui. Y eso me deja un buen sabor de boca. Que yo poder decir que estuve allí porque quise. En la escuela, con mis amigos, ¿por qué te lo hiciste? No sé, simplemente quise y me gustó estar allí. Yo he pasado momentos inolvidables. Hay una niña que me llamó llorando, que quería que le comprara dos pizzas. Como decimos colectivamente, se me partió el corazón. En lo personal, me siento mucho más humana. Yo siempre digo que para mí y como para todo el mundo, hay un antes y un después de la COVID. Hay cosas que yo antes de la COVID le daba mucha importancia. Hoy no se lo doy. Le digo a las personas que lo más importante es la familia. No sabemos qué tiempo va a durar esto, pero como me decían las profes, nosotros vamos a estar aquí. No soy médico, no me gusta la medicina. Pero si ahora mismo, en este minuto, me dicen que lo tengo que hacer, aunque sea en el Cabo de San Antonio, muy dispuesto. Tengo que decir que hay personas que me han como que cuestionado esta decisión. La gente de momento se pone tensa por la situación del encierro que tienen que tener y el aislamiento. Constante que tienen que tener en casa. Y en un momento se gritan y te hablan de cierta manera que a uno no le gusta, pero nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Y hemos ido tratando de sobrellevar la situación. Y hasta ahora todo vamos a echar odio. ¿Cuántos son, nadie? Cinco, dos, tres, cinco. Nadie me obligó. Fui yo el que tomé esa decisión. Para ayudar a la tierra donde yo prácticamente crecí. Coincidentemente ahí vivían mis padres y diez pasos al frente para apoyarlos en todo lo que hiciera falta. Eso es importante porque a veces las personas te ven y te miran desde un punto de vista que no es verdaderamente real. Y uno tiene que demostrar independientemente de los atletas que uno sea, demostrar también lo que uno vale como persona. Ahí está Luis Felipe Rivera, hombre en segunda. Es la ventaja y bueno, la definitiva. De entrar este hombre dejaría el campo al equipo de Matanza. Ya se prepara el pitcher. Está mirando al hombre en segunda. Saca un batazo colocado entre Center y Ray. La pelota pica, se va el primer bau. Y Luis Felipe Rivera acaba de dejar al campo al equipo de Matanza. Qué grande Luis Felipe. Hecho para estos momentos. Hombre que ha decidido este excelente juego de pelota. Y no solo Luis Felipe Rivera está hecho para estos momentos. Porque lo hizo también muy bien cuando integró el equipo Cuba para el Clásico Mundial. Colectó su bambinazo también. Ahí está, hombre grande este Luis Felipe Rivera. Que está a punto de colarse en el club de los 2000 hits. Ahora que no hay verde en ciertos campos. Y soplan falsos vientos a estrimos. ¿Acaso habrá una brisa que en tus labios. Aleje la sequía y el dolor. Depende. Hoy es el girón de aquellos tiempos. Y nosotros lo que queremos más que un mérito es ayudar. Esa frase fue una frase de mi abuela. Fue una frase de mi abuela cuando le comuniqué. Con el temor de que íbamos a trabajar en la COVID. Ella nos dijo sí. Asume porque eso es el moncada de ustedes y es el girón. Y así le hicimos partícipe. ¡Gracias! Y yo creo que sí que nos va a hacer y a esos estudiantes nos van a hacer más humanos, más profesionales, mucho, mucho más preparados. En ese momento habló más alto el amor hacia la profesión nuestra, que es una profesión de humanismo, es una profesión de solidaridad. Todos en un primer momento estábamos temerosos realmente de esta enfermedad nueva y que está azotando al mundo de una manera garrafal. Sin embargo, dimos el paso al frente bajo el concepto con lo que se nos formó, que es primero garantizar la salud de nuestro pueblo. Y ahí hablo más alto de eso. Creo que todos nuestros estudiantes se hicieron más humanos, se hicieron mejores. Nosotros hemos desplegado amor, hemos desplegado conocimiento, hemos desplegado ciencia y solidaridad por encima de todas las cosas. Y eso es lo que nos está dejando la COVID-19. Teníamos incertidumbre, es decir, era una enfermedad nueva aquí en el país. Teníamos bastante incertidumbre, teníamos miedo. Pero bueno, fue una experiencia bonita. No hubo, no tuvimos, es decir, contaminados entre nosotros mismos, no tuvimos a nadie enfermo. De nosotros dependía que las muestras llegaran a tiempo al aeropuerto, que las muestras se pudieran ir en tiempo, que el IPK las recibiera bien, que las pudiera montar bien, que no hubieran tantas muestras inhibidas, que los PCR salieran en menor tiempo posible y además el resultado estuviera aquí en lo más pronto posible. Todo es importante, pero este traslado es sumamente importante porque es el que se encarga de las muestras ya que llegan a su destino para poder ser procesadas, para hacer el PCR que se realiza en el IPK. Amén de que aquí ya estamos realizando los test rápidos, pero bueno, la nota final la da lo que es el Instituto del IPK, que es el que hace el PCR en tiempo real. Bueno, mi familia pues me apoyó mucho, me valió bastante en esa etapa. Sobre todo tuve el apoyo de mi abuela, mi mamá, de mis hijos, las que son pequeños pero entendieron. Fueron unas horas bien intensas, fueron unas largas jornadas laborales. Fueron días de saber que a la hora que llegabas, pero no a la hora que terminabas. Todas las personas que se cuidan, que se protejan mucho, que esta enfermedad no tiene rostro y a cualquiera le puede tocar. No, 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 no. Pasaron muchas cosas por la mente de uno porque uno es una persona joven y entonces cuando le dicen que es una enfermedad nueva que no se conoce y no tiene cura, uno piensa en la familia, piensa en todas las cosas que se va a perder porque uno se asusta. En algún momento piensa que se va a morir y piensa en muchas cosas y en todo lo que uno deja atrás en ese momento. Por eso te digo que cuando te vean esa noticia, a uno solamente se le queda en blanco. Muchas cosas cambian y entonces uno piensa de una forma diferente. No es igual que al principio, que uno veía las cosas como dice uno, el color de rosa. Ahora las ve un poco más a la perspectiva. Sí, la roja hace cambiar a las personas, hace que uno vea la vida de otra forma. Gracias a los médicos y a nuestra revolución que hemos salido airosos de esta lucha. Gracias a los médicos y a los médicos. Eternamente agradecidos a la salud de la isla y cubana. Es bastante difícil porque te pone a pensar muchas cosas acerca de mi profesión, acerca de la enfermedad, acerca de todos los riesgos que tiene haberse contagiado y sobre todo acerca de mi familia porque la mayor preocupación mía era que mi familia era positiva además de mí. Yo conocí a personal, por supuesto, de estar trabajando tanto tiempo ahí. Al ver a mis profesores ya eso me creó un poco más de seguridad porque los conozco y conozco bien cómo son sus conocimientos acerca de la medicina, acerca de la enfermedad. Son profesores muy tituladas, como es el profesor Mariano. En la capacidad de nosotros estaba, o en nuestra función estaba, no solamente tratarlo con medicamentos, sino atenderlo, observarlo, cómo se proyectaba y qué significaba esto desde el punto de vista psicológico para precisamente enfrentar la enfermedad. Todo el mundo no enfrenta las cosas de la misma manera. Una sorpresa que para mí fue una súper sorpresa porque no me imaginaba eso. A la hora que bajé por ese elevador que vi todo el personal cantando de felicidades, y no sabía si la felicidad era casi por mi cumpleaños porque había sobrepasado esa dura etapa que era haberme infectado por la COVID. Pero fue una gran sorpresa y eso sí me dieron de alegría, alegría. Muchísima, muchísima más alegría ver todas las personas que me estaban apoyando sin yo saberlo. Porque allá, a pesar de que tenía un poco las redes sociales, no todas las personas tienen redes sociales para inscribirme. Y no son todas las personas que me apoyan. Al llegar aquí y ver el apoyo que yo tenía, fue aún más la alegría que tuve, y más que era mi día, mi cumpleaños. Me contagié estando en la rotación de medicina y no sabía si me iban a convalidar, si me iban a hacer algún examen. Sí, me tenía que preparar entonces la rotación de pediatría, puesto que ahí entonces ahora sería mi estatal, para allá graduarme de doctora. Gracias. Desde hoy formaremos parte del ejército de Bata Blanca. Todos los días me llamaban porque tenían miedo a que me enfermara. En las noticias todos los días salían que los sanitarios se morían. Y todo el familiar sentía miedo, es normal. Pero yo estaba muy bien y yo les decía, no se preocupen, estoy asintomática. Pero a la vez decía, puedo estar enferma. Pero gracias a los protocolos de bioseguridad que nos han enseñado a los intensivistas de por vida, supe llevar bien esa parte peligrosa de la zona roja. Vivimos 14 días de vigilia. Éramos dos enfermeras. Y llegamos a tener dos graves, incluyendo un crítico que estuvimos a punto de llegar a ventilar. Un señor de 81 años. Solamente dormíamos tres horas en las 24 horas. Nos rotábamos, estábamos despiertas desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Y nos acostábamos de doce a tres una y de tres a seis la otra. Y así fueron los 14 días. Estabas allí con tu compañero a distancia, pero muy cerca de tu familia, pero lejos de ella. O sea, lejos desde el punto de vista físico. Y que es un momento en que tú extrañas a tu gente y estás pensando constantemente en que tienes que protegerte porque no puedes contaminar a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a las personas con las cuales te relacionas. Y uno es poco que retrospectivamente mira las cosas que quizás pudo haber hecho en algún momento de manera incorrecta y no se dio cuenta en ese momento y sin embargo reflexiona porque esto parece que no va a parar. El intentar mitigar ese sufrimiento de estos pacientes y de los compañeros que teníamos al lado te hace indudablemente mejor persona. Indudablemente porque te identifica con lo que la gente siente. Y es de más allá del contexto de la propia enfermedad, de los síntomas, los signos que pueda haber. Sino en ese contexto de las relaciones interpersonales entre los compañeros y de la relación médico-paciente. Aquí estamos muy agradecidos por la responsabilidad, el cariño, la educación, la solidaridad. La paciencia, son tantas cosas que te puedo decir de esos jóvenes que no tengo palabras. Con su cariño, esa alegría de los jóvenes venían, todo era con mucho cuidado pero con mucha atención. Y nosotros estamos agradecidos por eso porque ellos cumplieron con la indicación y dieron el paso al frente. La revolución se necesitó de ellos y ellos cumplieron. Buenas tardes, reiteramos el saludo y como siempre el agradecimiento a nuestro telecentro por darnos la oportunidad de mantenerlos informados acerca de la situación de la COVID-19 en nuestro país y en nuestro municipio. Llevamos ya 207 días sin casos de COVID-19 en el territorio. No obstante, tenemos que informarle que a partir de una ciudadana de 33 años de edad, cubana-americana, residente en Estados Unidos, que arribó al país el 20 de noviembre y al municipio el 21 de noviembre, se le realizó el PCR como está establecido, al arribó al país y nos llegó el resultado positivo. Positivo Aún nos queda mucho camino por recorrer porque esto no se acaba hasta que se acaba como dicen en la pelota. Me siento como una internacionalista, me siento como una doctora de la intensidad, me siento como cualquier persona de esas que también estuvieron en esa línea de rojo. En resumen, sí, mejor persona en todos los aspectos. Me hizo crecer como profesional, me hizo crecer como ser humano, me hizo más sensible. Y en un momento como este, tenemos que llenarnos de buenas personas. Y necesitamos buenas personas. Caramba, lo logramos con tremendo susto, pero lo hicimos. Fueron días de amor a todos. Y lo venía a ser. Yo creo que va a ser un repetido. Ojalá y así sea. Lo importante es estar bien. Es lo más importante siempre. Y yo, sí, sí me salve. El enemigo regresó, para asustarnos nuevamente. Ha querido desterrar a nuestro mundo, a nuestra gente. Se encontró con los valientes, que aún con miedo lo afrontaron. Esta lucha es por nosotros, y los que se sacrificaron. Debemos renovar nuestra esperanza, nuestra fe. Debemos de juntar la humanidad para vencer. Por eso hoy tenemos que ayudar. Debemos despertar. Solo podremos juntos, aunque nos cueste todo. Hoy, dejemos de llorar. Volvamos a empezar. Creer que en el futuro, nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a abrazar. Nos volveremos a abrazar.